Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico de Last of Us. Aquí estamos Manny y Abby, la hija de la gran putísima Abby, que aquí la tenemos para, como siempre, daros la bienvenida a este humilde canal. Agradeceros que os paséis por aquí, sobre todo agradeceros que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, como hacemos habitualmente, lo primero que os enviamos desde aquí es toda la fuerza y todo el ánimo que se pueda enviar. Porque ya sabéis que lo único que os pedimos es que nos dejéis que os entretengamos un ratito, que eso nos hace muy felices. Y por el contrario, nosotros lo que os proponemos es darlo todo para que esta tía continúe viva, a pesar de los pesares. Entonces, vaya, ya se me olvidaba esto aquí, a pesar de los pesares, pero es que es lo que toca ahora, llevar a esta grandísima cabrona a lo largo de la historia. Bien, y como siempre hacemos también al principio de cada episodio, os cuento un poco de dónde venimos y venimos precisamente de ahí, de esa cuerda que cuelga. Porque si recordáis, nos hicimos con los mandos de Abby, que nos presentó un poco dónde vivía, en ese estadio, tuvimos que escapar corriendo y perdimos el jeep en el que viajábamos. Porque nos emboscaron los Scars y ya sabéis que hay una guerra totalmente salvaje entre los lobos y Scars. Y al final, pues hemos venido a parar aquí, después de tratar de escabullirnos de ellos, ¿vale? Entonces, vamos a dejar pasar a Mel y a Al, que están aquí detrás de esta puerta. Cuidado, cuidado. Vamos, que llevar una embarazada aquí. Sí, claro. Llevar una embarazada en estos momentos está como una puta cabra, pero bueno. Vale, pues os cuento un poco que esta zona ya la conozco, porque probablemente estéis notando que hay un cambio de nuevo a la calidad antigua. Porque he tenido que quitar la nueva capturadora que compré porque el Mac no pude con ella. Me dio un catacrack, me hizo un catacrack tremendo grabando este vídeo antes. Y al final, pues he optado por, es que no tengo tiempo para tratar de buscar una solución. Aparte que yo creo que es el ordenador que no puede con él. Que no puede con la calidad que le he puesto y tampoco soy un experto, ya lo sabéis. Vale, parece que vamos a tener que ir por ahí. Y entonces, pues al final he decidido volver a lo anterior, que oye, tiene una calidad aceptable. No es la mejor del mundo, ya lo sabéis. Tiene una calidad aceptable y hasta que pueda usarla con garantías. Y que no me peligre el que se me joda un episodio, porque ya sabéis que grabo los fines de semana. Entonces no me puedo entretener mucho. No me puedo entretener. Mirad, que tranquilito está. No me puedo entretener mucho con estas cosas porque entonces se me echa el tiempo encima y no tengo episodios para todos los días. Con lo cual tengo que buscar ahí un equilibrio, sabéis, entre grabar y darlo todo a una calidad super guay o ser un poquito más eficientes, sabéis. Y entonces, bueno, vendrán tiempos mejores y podremos hacerlo de otra forma, pero ahora de momento es lo que toca. Con lo cual vamos a seguir disfrutando de la historia, que es lo realmente importante. Esto parece que no se abre. Con lo cual vamos a usar la mesa de trabajo de abajo, porque visteis que había una mesa de trabajo. Ahí, perdón, que me he equivocado. Vamos a ver qué podemos mejorar. Vale, de la pistola, que podemos mejorar. Tenemos 142. Hay, tenemos aquí que nos quedamos con 112. Vamos a ir al... Es que el otro arma es la polla. Más 40 de cadencia. Vamos a ponerle una mira. Vamos a ponerle una mira por 4. Qué guay, chaval. Uf, pepinaco, 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 eh. Y tenemos 62. Vamos a incrementar entonces la estabilidad. Está clarísimo. Ahí, fenomenal. Y ya no podemos hacer nada más. Vámonos. A ver. Pulsa X. Uf. Recargamos. Y qué podemos hacer. Podemos construir. Ahí, tenemos 45. Claridad del modo de escucha. Pulsa L3, mira, apunta para mantener la exposición y mejorar tu puntería. Los enemigos localizados con el modo de escucha aparecen con mayor claridad. Mantén el R1 para sentir. Es un 25%. No puedo hacer esto. Esto sí puedo. Vale, vamos a hacer aquí. Ah, no puedo. Y vamos a hacer aquí también. Ahí. Fenomenal. Y L3 pista. Vale, vale. Sí, ya sé yo que tenemos que ir por aquí, artista. Ya sé yo que tenemos que ir por aquí. Venga. Vale. Vamos a la red fuerte. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Hostia. Sí, se rompió. Voy a. ¿Qué hacemos? Mira, Abby. Claro. Una trampilla. Una trampilla. Aguanta, Manny. Encontraremos cómo llegar a la azotea. Sí. Encontraremos cómo llegar a la azotea. ¿Te alegras de haber venido? Sí. Le daré las gracias a Manny. Me alegro de estar aquí con vosotros. Odiaría no poder ayudaros si os pasase algo. A ver. Oye, ¿por qué me estás evitando? No te evitaba. Venga, no me hablas desde lo de Jackson. No lo sé. Supongo que lo de Jackson me afectó. ¿Crees que Joel no se lo merecía? Creo que merecía algo peor, pero... Ojalá no hubiera participado. Entiendo. ¿Y qué monstruo hace eso? No, no es eso. Hay que ir a la trampilla. Vale. Vale, ya sabéis que entre estas dos hay una tensión... Una tensión interesante porque Owen... ¿Dónde? Eso me gusta. Aquí. Lo que os decía que... Esta... Mel... El hijo de Mel es de... El hijo de Mel es de Owen. Y Owen y... Y Abby siempre han estado juntos. Lo que pasa es que ahora parece que se evitan... Un segundo. Vale, parece que se evitan... ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Sacarnos de aquí. Ah. Vale, pero... Ve despacio. Vale. Lo que os decía que... Ella está preocupada. Mel está preocupada porque... Porque Owen parece que busca misiones abiertas que llaman. Lo hice. Bien. Vale. Y ahora nos va a abrir la puerta. ¿Aquí hay algo? No. Eh... Sube. Gracias. Voy, voy. Voy. Eh... Misiones abiertas que son las que ellos llaman... Que sabes cuando te vas, pero no cuando vuelves. Y... Y entonces Mel está mosqueada por eso. Y luego... Eh... Abby también está mosqueada porque... Vale. Nos acercamos a la trampilla. Porque... Observar. A ver. Ahí está la trampilla. Vale. Y lo que os decía. Y esta... Si lo diré. Mmm... Abby está mosqueada también porque... Owen no le hace ni puto caso. Eh... Que ahora va a razón de que... Mmm... Se enteró de que... De que había dejado embarazada a Mel, claro. Listo. Vamos. Vamos por aquí. Que aquí dentro... Tiene pinta de haber algo chulo. Vamos. ¿Veis? Esto es útil. Esto es útil. Los manuales de entrenamiento revelan nuevas ramas de mejoras. Vamos a leer. David contra Goliath. Historia integral de la guerrilla. Doctora Ana Orlov. Nueva rama de mejoras. Operaciones encubiertas. Pulsa para ver. A ver. Operaciones encubiertas. Fabrica dagas. Fabrica dos dagas que acaban sigilosamente y al instante con la mayoría de enemigos. También puedes usarlas para librarte de la guerra de un chasqueador. Vale. Pues vamos a prender. Ahí. Velocidad de movimiento del modo escucha. Aquí podemos fabricar. Vamos a fabricar. Ahí. Bien. Y aquí no podemos hacer nada más. Vale. Recogemos. Y. Ey. Botiquín. Fantástico. Uf. Maravilloso. Los botiquines son maravillosos. Por aquí no hay nada. Vale. Por nada. Parece que nos podemos ir del barco. Y ahora aquí en el barco. Podemos llevar esto. Que lo que vamos a hacer. Tenemos que ir allí. Estirarlo por aquí. Ahí está. Te moló, eh. Te moló, mogollona. Que sí, Mel. Vale. Pues ahora lo que yo haría sería coger efectivamente la escalera. Vamos, coño. Abby, con los brazos que tienes, hija. Eso para ti no hay nada. Colocamos. Vamos. Venga, vamos. Vamos a hacer buena idea. Venga, venga. Que para ti con estos brazos, hija. Madre de la madre, hermoso. Tremendo, eh. Los brazos que tiene Abby, chaval. Bueno, Abby. Vaya cagada que estás, amiga. Vale, pues parece que subimos hacia arriba. Ahí están. ¡Mani! Ya bajamos. Vale. Mira. Por fin la base. Falta poco. Atravesaremos esas vías. ¿Qué tal si bajamos antes? Por favor. Cuesta creer que... Puede haber algo que te dé miedo. No soy tan valiente como crees. Vale, ahí está. Yo no podría hacer las operaciones que haces tú. Estaría cagada por si la lío. ¿Crees que a mí no me pasa? Si te sirve de algo, mi padre siempre decía que eras su mejor alumna. ¿En serio? Vaya. Aquí no me va a dejar subir. Y por aquí... Y por aquí no hay nada. ¿Qué te pasa? ¿Te da un tabardillo? Ahí está el barco. O sea que eso es de donde venimos. Así que vamos a ir por aquí para bajar por esta escalera. ¿Por qué? Aquí no hay nada. Vamos. Bajamos. Ahí va Mel. Toda tranquila. Alis. Alis. Cuidado a ver si por aquí nos matamos del leñazo que nos peguemos. Por aquí. Perfecto. Perfecto. Y beberás hasta caer redondo, ha dicho. A ver, por aquí si encontramos algo. Algo chulipandio. Vale. Pues nada. Por aquí es lo que hay. ¿Qué te pasa, tío? ¿No me contas tu vida? A ver. Vamos a intentar entrar por aquí, ¿no? ¿O qué? Vaya. Pues va a ser que no. Vamos a ver si por aquí podemos entrar por algún sitio. Ahí hay un cristal. Podremos romperlo. Toma. Vale. Y antes de entrar vamos a ver si aquí hay alguna cosita. por aquí, mira. Vale. Guay. Aquí nada. Y aquí nada. Vamos a ver para adentro. Vamos a ver adentro. Arriba. Bien. Trapo. Fenomenal. Aquí no hay nada. Una nevera. A ver. Indiana. Indiana 1816, 2002. Otra monedita para la colección. Y una nota tenemos aquí. A ver, ¿qué dice la nota? Vale. Interesante. Vale. Marta. Ahora que ya no hay treguas demasiado arriesgadas seguir quedando aquí. Los Scar pronto invadirán esta zona como cucarachas. Yo ya he despejado todos mis suministros pero he dejado las armas en el almacén por si las necesitabas cuando vuelvas. Imagino que los Scars no las van a tocar. Son muy del viejo mundo para ellos. Menudos imbéciles. Nos vemos pronto. Ten cuidado. Paul. Pues la combinación sigue siendo la gran victoria. Vamos a abrir la puerta. Ahí. Vale. A ver, ¿qué se puede crear? Se pueden crear dos de estas. Voy a crear. Ahí, tres. Fenómeno. Y aquí puedo seguir creando otras dos. Pero bueno, de momento estas que tenemos molan. Quieto, quieto, quieto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tu artista? ¿Dónde vas tu artista? Entonces, tiene que haber una caja fuerte en el almacén. Por tanto. Vamos a ver. Coñi, coñi. Por aquí no nos deja. Por ahí vimos que no había tutía. ¿Algo bueno? Tal vez haya una caja de armas. Me gusta como suena. Vamos a ver si por aquí. Hay alguna forma de entrar. Ey. A ver. Uf. Bien. Encendemos la luz. Esta es la caja. La gran victoria. Ey, a ver. La gran victoria es... Abrimos la puerta. Vale. Y por aquí no hay nada más. Y la combinación supongo que será la típica con tres dígitos, ¿no? Sí. Mierda. Eh, claro, porque no sabes la combinación. Espera, vamos a mirar dentro. No vaya a ser que haya algo... Que se nos haya escapado. A ver si aquí en la pizarra ponen algo. La obra. A ver aquí. Terra Loto. 17, 38, 07. 17, 38, 07. Probamos este 17, 38, 07. 17, 38, 07. Vamos a ver. Esperad un momentín, eh. Que voy ahora. A ver. 17, 38, 07. Bravo. Bravo. Sí, señor. ¿Qué es esto? Me encanta todo esto. ¿Qué es esto, tío? Pistola de caza nueva, arma. Vale. Pues tenemos una pistola de caza nueva. De un tiro. Esto tiene que pegar unos pepinazos. Soberbios. Vale. Pues nada, listo. Coño, me he equivocado. Perdonadme. Perdonadme. Ahí. Apagamos la luz. Eh. ¿Qué mani? ¿Por dónde será? Será por aquí. ¿Será por aquí? Chicos, por aquí. Sí. Vale. Sigamos las huellas. Así encontraremos la carretera de la base. Esto no me gusta. Lo sé. Abrir los ojos. ¿Cómo saltamos el muro? No veo morro. Uf, ten cuidado. Uf. Silencio. Por ahí vienen más. Hostia, tú. Allí al fondo están, ¿no? Cuidado, 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 cuidado. Que te ven. Uf. Cuidado, cuidado, cuidado. Que te ven, tío. ¿Esto qué es? Un palo. Venga, hombre. Un palo. Voy a cambiar yo ahora por un palo. Vamos a avanzar. Poco a poco. Allí tengo dos. Vale. O sea que aquí puedo subir. Uf. Cinco. Bueno. A ver. ¿Qué es esto? Bien. Vale. Vale. Uf. Están estos aquí, tío. Hay una y el otro va para allá. que hay uno aquí hay uno por aquí por este lado no están los otros dos allí hay cuatro dos por este lado, dos por el otro no hay un porrón de ellos, tío a ver ahí hay una se dio la vuelta y estos dos vienen aquí me cago en diez no sé qué hacer, tío ¿qué hago? ¿voy para allá? es que vienen de dos en dos, tío ahí hay tres vamos a... a ver si podemos trincar a ver alguno, tío a ver, aquel va para allá y este ¿por dónde va? este viene aquí, ¿no? ahí vienen los dos vale, este viene aquí se va para allá vale, van para allá los dos vamos a subirlos aquí algo por aquí algo por aquí no vale, ahí hay uno este va a caer venga, te separaste del grupo amigo y vas a caer como un... me vieron, me vieron me vieron, me vieron uff ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tío! Vamos a saco, ¿no? ¿O qué? Vale Vale Bien A ver si podemos trincar alguno Aquí hay uno Aquí hay uno Está ahí ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! Vale Vamos a ir a por él A tu izquierda ¡Ah! ¡Oh, no! Te moriste Compadre Te moriste Este Este tiene cinco, tío No sé cambiarlo Un poco Bien, comemos un poquito Un poquito ¡Fenomenal! Otro poquito para comer Seguimos Fusil Fusil, fusil Tranquilo, tranquilo Este está solo aquí Vale Vale, tenemos dos Uno, dos Venga Venga Venga, vente para acá, reina Que te voy a trincar, pero ya Venga Venga A dormir Vamos a ir Y ahora tenemos allí Aquel Vale, que va el solo por allí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Ah, vale Quieres quitar de ahí, tío Que te va a ver Bueno, este sube arriba Sube para arriba Ahí lo veis Ahí está Venga, baja Tírate Venga Y ahora Vienes ahí Vale Vale Te voy a trincar, pero ya Uy, te moriste un poquito, eh Hermano Y que Ya estamos todos, ¿no? No me jodas Ya No veo ninguno más Conmigo Vamos Vale No nada Vamos a ver que hay por aquí Chicos, arriba Espérate, espérate, espérate Antes de irnos Antes de irnos Que aquí hay mucho que mirar Aquí hay mucho que mirar Y algo por aquí Callejón sin salida Vale Vale Habrá otro camino Vale, sí, pero Déjame Déjame que mire los Los vagones Porque yo creo que había vagones abiertos y nos hemos quedado sin explorarlos Por ejemplo este de aquí Aquí fue donde comimos Aquí fue donde estaba la comida, ¿no? No sé Algo aquí Algo aquí Esto no No lo cambio Y aquí No Vale, pues yo creo que ahora ya Sí que podemos tirar para adelante porque por aquí no hay nada Vale Vale Llegamos arriba Y subimos Y aquí hay una especie de campamento de esta gente Y aquí parece que hay cosas chulas Bien Algo más Algo más Algo más por aquí, no Vale, pues aquí es la zona donde llegué Claro, el capítulo entero fue el que intenté Eh... Mirad Falta poco Puta madre Están cerca Vale Aquí como os decía yo es hasta donde llegué con el episodio pasado Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí Ya sabéis que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal Así que no os lo podéis perder Y... Pues ya os pido disculpas por no poder mantener la calidad con el HD60 Plus Pero... Eh... Volvemos al HD60 que hombre, tenía una calidad aceptable Así que oye Como siempre Y con esta hija de la gran putísima que vamos ahora Eh... Os queremos eh... Dar las gracias por haberos pasado por aquí Muchísimas gracias por reservarme un ratito vuestro valioso tiempo Para poder ver este vídeo conmigo Y finalmente eh... Como siempre hacemos eh... Mandaros desde aquí toda la fuerza y todo lo bueno para todos vosotros Eh... También eh... Deciros que por favor aquetéis al pie de la letra De la letra la recomendación que siempre os hacemos Que es que os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga Besitos para ellas Abrazos para ellos Chau a todos Adiós 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 Adiós